¡Suscríbete al canal! 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 ¡La cruz al centro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un montón de oportunidades para gol. Busca un compañero. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡La agarró sabroso! ¡Vongar Tingler! ¡Está ahí! ¡Recibe la pelota! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! Y se le concede un tiro libre. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya juega dentro del área! ¡Hay peligro! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Otra oportunidad más! Intentaron sorprender por abajo. Si no se desviaba, el portero iba a estar en graves problemas. Ha tenido mucha fortuna. ¡Voy el equipo! 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 ¡Ese balón fue directo a las manos del portero! ¡Ahí está el arquero! ¡Esta no es una atajada cualquier! ¡Voy el equipo! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Ahí está! ¡Le hizo falta al jugador! Abre la defensa con este pase al hueco Tiene un largo trazo hacia adelante Okazaki Este es un placer absoluto Que jugador madre mía El balón va al medio Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento Acaba el primer tiempo Aquí vamos con la segunda mitad ¿Quién puede seguirlo? ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué buena tajada del guardameta! Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente ¿Cómo viene este muchacho, eh? Ya metió uno y quiere otro Indudablemente todo el equipo gira en torno a este futbolista Me atrevo a decir que es el más importante Lanza el balón al centro Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos Lo intentó solo pero sin éxito ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Simpson Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ya tiene la pelota con tranquilidad Tira el centro No hay problema en afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados Y la banda de adentro El balón va hacia adelante Desvían hacia arriba Balón a la olla Cierra Sudokasaki Lo consiguió Con jugadores de este calibre No se puede estar titubeando así con la pelota Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse Para el toque final Hoy es Small Halo Hoy lo sacudió el balón por despegue No se puede estar titubeandoop deal이션 No se puede estar titubeando así con la pelota ¡Trika No se puede estar titubeando aquí con la pelota No se puede estar disponible lug으PER Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 En efecto, están en desventaja Pero no se desanimen Les queda tiempo para darle vueltas marcado Leicester no ha hecho ningún cambio aún Está solo Grandiosa pelota Se siente aliviado de haberla despejado ¡Atención con el disparo! ¡Despeja apenas con las uñas! Algo está ocurriendo en la banca Creo que va a haber un cambio ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Hay infracción! Los jugadores tienen cara de ahora sí ¡Ya bailó! Rodean a su compañero que está tirado Está muy atento en cómo mandar la pelota adentro del área Rechazado por la defensa en esta ocasión ¡Le pega portería! Va hacia el centro ¡Despejan el centro! ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido La tiran al medio Estaban los jugadores necesarios Pero no pudieron finiquitar la acción ¡La pelota se juega hacia delante! ¡Hut! ¡Cómienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Simpson! ¡Cambia y la banda al centro! ¡Cambia y la banda al centro! Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Minutos del mucho Solo quedan ya segundos ¡Esto se va a acabar! ¡Despeje larguísimo del portero! Apareció y calmó toda la situación En la zona brava ¡Diosling! ¡Cambia y la banda al centro! ¡Suenan el silbato! ¡Este es un juez que consideramos Una historia de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada durante los 90 minutos ¡Esto pinta para un lamentable 0-0! ¿Y qué qué qué? ¡Gol! Y acabo ganando el partido Que ni siquiera merecían ¡Gol! 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 Gracias.